Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Pari Canales, director de la empresa Oriflame. Yo hoy vengo a traerles los programas de reclutamiento, de lealtad y de actividad de esta campaña número 8. Bueno, en el caso del programa de reclutamiento fue campaña 7 y el programa de lealtad de 7 y el 8 y el programa de actividad de catálogo 8. Entonces, para no marearlos, les voy a hablar uno por uno. En esta oportunidad, vamos a empezar con catálogo 7 y 8 en reclutamiento. Teníamos que haber reclutado en campaña 7, mínimo 1, hasta 5 personas y te ganabas. Y en catálogo 8 te estaba llegando esta serie de cosmetiqueras de la colección Glama, la cartera de manos Acolade y una tarjeta de 150 soles de la marca Eden Red. Entonces, vamos a empezar primero con el primer invitado, que en todas nuestras colecciones recordarán que nos llegan esta bolsita de 100% de poliéster reciclado, que es donde vienen nuestras carteritas de Oriflame. Y recordemos también que estas son de nuestra gama Oriflame Exclusive, una gama especialmente solamente para los socios de Oriflame. Y bueno, así viene. En la parte de atrás es como el color Glama, que es este color medio cafecito, con un toquecito ladrillo. Así han venido las colecciones pasadas, si lo habrán visto en los videos anteriores. Uy, se cayó esto. Y acá viene un cierre dorado, que es transparente. Y en la parte de adentro ya dice Oriflame Exclusive, también con el forro en negro. A ver, vamos a ver, a ver qué tenemos por acá. Acá hay otro cosmetiquero de Oriflame. Ah, miren, entra perfectamente allí, desde la colección Giordani. Miren, este es el primer, bueno, este es el más grande, ¿no? Acá está. Luego tenemos el mediano, que también tiene el mismo color de la colección Glama. Este es un poco más rectangular, también viene con un forro negro, con el logo de Oriflame Exclusive. Y por último tenemos este con un color. Y bueno, se habrán dado cuenta en la colección Glama, había en algunos detalles con este tipo de diseño de Animal Print. Que pareciera, ¿no? La piel de una serpiente, ¿no? Obviamente es totalmente sintético. Y adentro también dice Oriflame Exclusive. Y a ver, acá nos llega una tarjetita. Oriflame Exclusive Estocolmo, diseñado en Suecia, creado, oh, no, perdón, Crafts, Craft by Henn. Craft, si no me equivoco, es como, como cernido. Ahí pone la imagen de una aguja, no creo que cernir. A mano y a base de textiles reciclados. Impresionante, eso es algo siempre muy a nuestro, que yo siempre valoro de Oriflame. Que siempre cuida hasta el más mínimo detalle y aporta la sustentabilidad, ¿no? Así serían los tres cosmetiqueros por un reclutado. Por tres reclutados nos llegó esta cartera que en algún momento también les hice su reseña, en su momento. De la colección Acolade, ¿no? Este es de algodón orgánico, en un color tipo marfil, con detalles similares a los de la colección Glamas, solo que este es un poquito más oscuro. Acá dice Oriflame Exclusive. En la parte de adelante viene con este bolsillo delantero. ¿Qué llegó acá? Con un cierre imantado. Viene con doble asa. O sea, esta asa viene doble. Una acá y otra en la parte trasera. En la parte trasera de la cartera no viene otro bolsillo más. Así tal cual viene. Y en la parte de abajo sí tiene un color de cuerina en color café oscuro, ¿no? Los detalles en dorado lo podemos encontrar tanto en el broche de las asas, en la correa también principal de la cartera, que este es con cierre dorado. Y como pueden ver, acá vienen con dos como circulitos donde podemos acá anclar la correa externa, si es que lo queremos llevar al hombro al cruzado, ¿no? El cual viene también con este color, a ver que se enfoque, este color de café oscuro, ¿no? En la parte interior viene, uy, perdónenme, viene este color de forro azul, también donde dice Oriflén Exclusive. Con otro cierre, este también con, bueno, otro cierre con cremallera. También para poner el pasaporte, billetera, el celular, por ejemplo. Ahí entra. Y esto les he visto bastante, en bastantes eventos de Oriflén, a socias y líderes que llevaban esta cartera, porque siento que entra también muchas cosas. A ver, vamos a hacer la prueba con un catálogo. Ah, sí, entra de sobrado. Ahí está, echadito entra de sobrado. Ah, también me olvidé antes de seguir con el otro premio. En la parte de los costados viene con otro brochecito para poder, digamos, tenerlo un poco más angosto. Si vas a llevar más cosas, solamente lo desabrochas. Ahí también, miren, ahí está. Listo. Y ya está. Es una cartera muy bonita en el sentido de que puede combinar con bastantes looks. El color blanco con café, con detalles en dorado, siento que cae bastante bien. Para un look bastante versátil, sea para algo elegante o para algo semi-formal también, ¿no? Y bueno, ahí van dos. Y acá faltaría nada más la tarjeta Eden Red, que al fin y al cabo, a ver, acá tengo una. Donde tenemos que activarla para que nos puedan dar allí a nosotros el dinero, ¿no? Activar el dinerito allí y poder ir a comprar en restaurantes, supermercados o tiendas que estén afiliados junto con la tarjeta Eden Red, ¿no? Entonces, este es el programa de reclutamiento del 7 y el 8. Y ahora vamos a pasar con el programa de Lealtad. Ahora sí pasamos al programa de Lealtad, la cartera Doom. Que teníamos que hacer 100 puntos en campaña 7. Y en esta campaña 8 más 19.90 te llega la cartera Doom. Que es esta de acá, que parece un tipo trapezoide. Acá sí nos han especificado un poco más las medidas. 30 por 10.5 por 21.5 centímetros. También de algodón orgánico y poliéster reciclado. Con estos detalles de Oriflén Exclusive en dorado. Y con este tipo de formita semicircular. Y viene con un asa en este color azul marino, ¿no? En la parte de atrás, al igual que todo el color, viene con este algodón orgánico tipo marfil. En la parte de abajo, el color azul marino. En la parte delantera, viene con este broche imantado. El cual, en la parte de adelante, podrías poner, no sé, las llaves, algo que necesites urgente. O una fragancia bien pequeña para tenerlo ahí a la mano, ¿no? Porque dudo, ahí no creo que entre, aunque sí podría. Ah, no, sí, miren, también entraría perfectamente un celular de normal. Este es más o menos grande, entonces sí siento que podría entrar perfectamente, ¿no? Y en la parte de adentro, bueno, acá está su estuche, para que cuando no lo uses lo guardes. Viene con una cremallera. En la parte interior, vamos a ver si entra también el celular. También entra ahí perfectamente el celular. Y acá también tenemos para guardar el celular o la billetera. O una libretita. Y así se vería también la cartera por dentro. Veamos si entra un catálogo. Bueno, de estas nuevas dimensiones sí entra perfectamente. Miren, entró. Y bueno. Está, creo yo, perfecto para usarlo para eventos de día. Para un evento en el cual quieras resaltar tu look. Para una conferencia. Para una conferencia. O para el trabajo. Si es que estás llevando algo con un look más formal, ¿no? No es que, digamos, vayas a hacer deporte y vas a llevar esta carterita, ¿no? Entonces, está muy bonito el color. Pega con también bastantes looks mejores. Si es algo más, valga la redundancia formal. En la parte de los costados, ahí está el color azul. Y acá también viene con una correa extraíble. Si lo quieres llevar de al hombro, ¿no? Y ahí está nuestra cartera DOOM. Y ya para finalizar este video, vamos a irnos con el programa de actividad. ¿Y cuál es el programa de actividad de esta campaña? Lo podemos encontrar en nuestro Business & Beauty de campaña número 8. Donde, por la compra de tres perfumes, sea de hombre o de mujer, de Nordic Waters, Infinite, con Vida Legend, con tal que sean tres. Por cada tres perfumes te puedes llevar esta hermosa billetera a tan solo $19.90. Que yo he visto la billetera, la mochila, creo que la he visto en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, que hay en Oriflén, Centroamérica. Y, miren yo, y bueno, esto tampoco apareció en Oriflén de Latinoamérica. Bueno, no lo he visto en ningún catálogo. Y bueno, acá lo tenemos, esta billetera, ni siquiera ha salido en catálogo, solamente para socio, ¿no? Y viene con este forro azul oscuro, un poco más oscurito, ¿no? Bueno, miren, este es más oscuro, ¿no? Pero más o menos se ve así, tiene un detalle en dorado en la parte delantera, en la parte de atrás, ¿no? En los costados ahí sí se puede ver los colores que van a tener en la parte de adentro, ¿no? Miren los detalles de esta hermosa billetera para llevar, miren, a ver, acá tengo una tarjetita. Para llevar tu cédula, tu identificación, ¿no? Miren, ahí se ve bien, para poner las buenas moneditas. Vamos a retirar esto, a ver. Y esto que me causó intriga al comienzo, no sabía para qué era, pero me di cuenta que también es para guardar tu celular, ¿no? Y le pones acá, digamos que vas a ir a una fiesta y ahí lo agarras bien tu celular, ¿no? Acá también viene para guardar los billetes y también más tarjetitas. Miren, qué bonito ustedes qué opinan. Está muy bonito esta billetera. Apuesto de que si hubiera salido en catálogo, se hubiera agotado. No sé si por eso no habrá muchas unidades, por lo que solamente la han puesto para socios. Y con esa condición del programa de actividad por la compra de, más que actividad, creo que sería un programa de productividad por hacer compras de tres perfumes de las novedades, bueno, los perfumes nuevos de esta campaña. Lo vamos a dejar abierto, ¿no? Y así se entendríamos esta colección de carteras, cosmetiqueros y billetera de programa de reclutamiento, de lealtad y de actividad, ¿ya? Entonces muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Y cuéntame cuál de todos los premios o si te has ganado todos, porque algunos socios de mi red se han ganado todo al igual que yo. Hay algunos que solamente han participado por la cartera o también solamente están pasando pedido porque se quieren llevar su billetera, ¿no? Entonces muchísimas gracias por ver este video y ya nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho, chau chau.